Bueno, fue primera lectura anoche de tres temas claves, ¿no? Presupuesto, tarifaria, régimen de contrataciones. ¿Se lo puso en los tres? Bueno, por supuesto, primera lectura me lo puse, pero a ver, es una cosa clara esto. Este intendente no tiene en consideración a la gente de Villa General Begrano, para él es hacer obra y nada más, porque fíjate, yo no puedo aprobar un presupuesto en donde él destina 5 millones de pesos a la seguridad y a la defensa civil de Villa General Begrano. En un presupuesto de 1.200 millones de pesos, poner 5 millones de pesos, es que no te importa a la gente, más con la situación que estamos viviendo de inseguridad, de intranquilidad de la gente. En el tema de deporte, no llega a 8 millones de pesos, o sea, es un intendente que al deporte, a la salud, a la seguridad, no le da absolutamente ninguna importancia. Entonces, cuando vos le das al club social deportivo, le sacaste la tasa de deporte a todas las instituciones, porque vos le ibas a dar plata. En dos años no le dio un peso. Te doy el caso del club social deportivo, le pagó, le dijo que le iba a dar 100.000 pesos por mes, le dio en el año 2020, le dio una cuota, dos cuotas, y después no le pagó nunca más, un club donde tenés un montón de chicos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que lleva esto? Porque digo que a este intendente no le importa lo que le pasa a la gente en Villanueva de Verano, porque cuando vos no apoyas el deporte, cuando vos no le pones plata al deporte para infraestructura, ¿qué es lo que pasa? Y ahí tenemos todos los chicos en la calle, deambulando, 12, 1, 2 de la mañana, y eso sabemos lo que trae, el alcohol, la droga. Entonces, cuando vos no le das importancia a la seguridad, cuando vos no le das importancia a la salud, cuando vos no le das importancia al deporte, ni hablar de la acción social. O sea, él, cada uno que se las arregle como pueda. Entonces, yo no puedo aprobar un presupuesto en donde las cosas básicas, que es la gente, que es lo importante, para él no tiene ninguna importancia. Y fíjate vos, hasta qué tal punto. Ahora en la campaña, bueno, como había perdido muy mal Schiaretti y él en Villanueva de Verano, vino Schiaretti, le va a dar 35 millones de pesos para faltar a las calles. ¿Por qué se la cobra la gente? Si ese es un subsidio que viene de la nación, de la provincia, a la municipalidad de Villanueva de Verano. Ah, no, él le va a cobrar, una plata que para la municipalidad viene gratis. Entonces, esto demuestra que a él no le interesa a la gente. Después, si a una pobre jubilada, como de la calle Manantia, le cobran 250 mil pesos la obra, en 10 cuotas, y esa jubilada tiene jubilación mínima, a él no le importa si puede pagar o no puede pagar. Entonces, yo creo que vamos en contra y trabajamos no por las cosas importantes que es la gente, sino que me parece bien que se hagan las obras también, pero vos no podés descuidar esto. Después, cuando vamos... Bueno, y así te puedo dar miles de ejemplos en donde él no le da ninguna importancia a los temas importantes como es la seguridad, el deporte, la salud, la acción social. Y cuando vamos a la tarifaria, fíjate, 48% de aumento, aumenta mucho el básico de todo lo que es el comercio, y vos, fíjate, nosotros vamos a tener un presupuesto de 1.200 millones de pesos con el 48% de aumento. ¿Y en algunos sectores fue el 30%? Bueno, son los bolsones que siempre, eso siempre estuvo con todos los intendentes. Villacal, barrio Beepán, una parte del barrio La Cancha, eso siempre se mantuvo porque se entiende que son lugares sociales. Pero eso siempre estuvo en todos los intendentes, o sea, no es una creación de este intendente. 48% cuando nosotros tenemos un presupuesto de 1.200 millones de pesos con 12, 13 mil habitantes, Santa Rosa aprobó un presupuesto de 900 millones de pesos, o sea, 300 millones menos que nosotros, cuando tiene 20 mil habitantes, con un 40%. San Agustín aprobó con el 38%. O sea, así te puedo dar todo, ninguno pasó del 40%, solamente Villacal, barrio, el 48%. Entonces, y después vamos al otro tema, el tema de los empleados. Ya lo dije yo, pero el día de los empleados le va, le digamos, pone para el año 2022, le cubre la inflación, teóricamente, del 50% del aumento. Pero no le levanta el básico, los empleados. Entonces tenemos la categoría 1 en 13 o 14 mil pesos, y la categoría máxima, que es la 19, en 18 o 19 mil pesos. Si nosotros analizamos, están por debajo de la línea de indigencia, no de pobreza, la línea de indigencia son 30 mil pesos. Entonces, todos los empleados tienen un básico por debajo de la línea de indigencia. Así cobre, no a la gesta, antigüedad y todo, ninguno pasa de 40, 35, 45 mil pesos. O sea, no llegan tampoco a la línea de, o sea, de indigencia, no llegan a la línea de pobreza. Entonces, él no tiene, y fíjate que tales hace, que todos los municipios más o menos tienen, en el gasto general, un 40% que va destinado a sueldo. Él, en todos los ajustes que hizo, el año pasado, el anteaño pasado, y el año pasado, lo que él destina a los sueldos municipales es un 26%. Entonces, vos te das cuenta que, es lo que yo siempre vengo manifestando y diciendo, a él no le interesa a la gente. Si vos podés vivir con 15 mil pesos, como le pagan los empleados, 20 mil, 25 mil, y esto nosotros, más allá de lo que él haga como intendente, nosotros no lo podemos aceptar como sociedad, que el Estado esté pagando sueldo por debajo de la línea de la canasta básica universal, que son 32 mil pesos. Por lo menos los mínimos tienen que estar en este tema. Por eso es que mi voto es, no lo apruebo, y seguramente, en segunda lectura, tampoco lo vamos aprobando.